La falla de San Andrés estaría muy cerca de producir un poderoso terremoto que devastaría la ciudad de California en Estados Unidos. ...de tomar precauciones, sobre todo cuando se tienen niños bastante pequeños, con el tema de las ventanas y las puertas, evitar accidentes como estos. 6.55 de la mañana, 5.49 de la mañana, el ex atacante del club deportivo municipal llegó al club chileno Kings, donde realizó sus primeros entrenamientos. Vamos a escucharlo. Bueno, nosotros mismos no pongamos en riesgo nuestra salud. 6.29 de la mañana, como abusivo, calificaron el incremento de los pasajes para viajar a la zona centro del país. En tanto, se ha elevado también el número de policías y personal de la Sultran para velar por la seguridad de los pasajeros.